Bienvenidos a la casa más loca de todas Bienvenidos a la mansión de los políticos Pero chicos, ¿por qué esa cara? Si la mansión es un éxito rotundo Es que... no te puedo contar Si puedo, no puedo, si puedo, no, pero, pero, no, pero Bueno, voy a decirlo yo, que soy el favorito del gobierno Está muy equivocado, yo soy el número dos, tipo Hugo Javier acá Eh, realmente, yo mío soy el número dos ¡Cállate! Bueno chicos, cuéntenme, ¿por qué esas caras? Lo que pasa, locutor imperialista, es que... Desapareció... ¡El presidente! ¿Qué? ¿Desapareció el presidente Fernando? No, el presidente del club de fan de Jonas Brothers ¡Claro que Fernando! ¡Nuestro presidente! ¡El creador del cambio! ¡El pastor del socialismo del siglo XXI! ¡El... Bueno Cami, ya entendí Jorge, vos también estás triste Me caía bien con al final el barbita este Por más de que era más rompeola que mi coreano con su libreta Pero me caía bien Y vos, Federico No te puedo creer que estás triste Es que... No puedo creer, pero... Le extraño a mi... Compatriota Fernando Pero si vos siempre quisiste ser presidente Y ya sé ¿Y qué tiene que ver, compatriota? Y si Fernando no está Vos sos el presidente El segundo al mando O sea que... Compatriota... Yo soy... Miss Paraguay Ya no más segunda princesa No, el number uno Sí Música de fiesta, compatriota Bueno chicos Ahora a buscar a Fernando Ya mismo Voy a preguntarle a Clary No entendés, pio papá Fácil, no es Mira Pero... Esto es una boludez Seguro un bolchevique habrá inventado esto Pero se hizo de plata, boludo Entonces no es un bolchevique sucio Es un bolchevique buena onda Chicos, paren todo Fernando desapareció Gran cosa Lucho, el expresidente, no desapareció con 16 millones de dólares Y nadie dijo nada Pero no entienden Si no vuelve Fernando El reality se suspende ¿Qué? Pero... Yo no puedo volver todavía Tengo que eliminar a todos los socialistas Y eso no es lo peor de todo Y ya lo ve Y ya lo ve Soy presidente otra vez Pero Roto Ya sé quienes están detrás de todo esto Déjale, apurate pues Yo también quiero entrar al baño Se me acabó el papel higiénico Pásame en la constitución El papel higiénico lo inventaron la Unión Soviética bajo el gobierno de Buda y Lao Tse Tontas Eh... Zunilda Dedicatena a salir en bola nomás Otra vez Ellos le secuestraron a Fernando Te apuesto todo lo que quieras ¿Eh? ¿Qué es lo que decís? ¿Vón de barbita candado? Yo te voy a decir Yo te voy a decir Yo no le robé a ningún Fernando Bueno chicos, basta Si no lo encontramos a Fernando El reality no podrá seguir Por un bombón Por un bombón Por un bombón El que nos salta Es Fernando No sé qué hacer Llamemos lista a ver si alguien más está faltando Calé Presente Nicanor Nicanor Presidente Bueno, presente Zuni Hola papito Castiglioni Vamos a esperar los resultados finales Horacio Estoy haciendo gaseosa Chuck, digo, Lilia Camilo Aquí maestra Jimena Caegli Pero dejame romper las pelotas López Perito Aquí querido profesor Clary Por fin viernes carajo Jorge Coco Coco Federico Bueno, ya sabemos lo que está haciendo Federico A ver Lino Marcial 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 Uh No está tampoco Marcial Y las chichis del presidente ¿Dónde están todos? Locutor Acá Lino dice que le vio por última vez Lino Salvaste el reality ¿Dónde están Fernando, Marcial y las chichis? Yo en primer lugar Están saliendo De repente Bueno ¿Qué? ¿Qué pasó? Estoy explicando que yo cuando Suéste para Fernando Yo estoy Diendo Por favor Decí melón Melón No Bueno Está bien Lino Lo intentaste Chicos Hasta acá llegamos Se ha suspendido ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? A ver Camilo Es una grabadora Apretá play Dejá de hablar inglés Bondé Imperial Lista Apretá Cuidado Marcial Cuidado Marcial Marcial Ah 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 No Bueno chicos Hay que buscar urgentemente a Fernando Salgan de la casa Y búsquenlos Caegli Pero déjame romper las pilote López Perito Mi querido profesor Clary Por fin viernes carajo Jorge Coco Coco Federico Bueno Ya sabemos lo que está haciendo Federico A ver Lino Marcial 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 Uh No está tampoco Marcial Y las Gigi's del presidente ¿Dónde están todos? Locutor Acá Lino dice que le vio por última vez Lino Salvaste el reality ¿Dónde están Fernando, Marcial y las Gigi's? Yo en primer lugar Están saliendo Y de repente ¿Qué pasó? Estoy explicando Que yo cuando suelto Para Fernando Yo estoy Entiendo Por favor Decí melón Melón No No Bueno Está bien Lino Eh Sunilda Dedicarte nada A salir en bola nomás Otra vez Ellos le secuestraron a Fernando Te apuesto todo lo que quieras ¿Eh? ¿Qué es lo que decís? ¿Vón de barbita candado? Yo te voy a decir Yo te voy a decir Yo no le robé a ningún Fernando Bueno chicos Basta Si no lo encontramos a Fernando El reality No podrá seguir Por un bombón Por un bombón El que nos salta Es Fernando No sé qué hacer Llamemos lista A ver si alguien más está faltando Calé Presente Nicanor Presidente Bueno presente Zuni Hola papito Castiglioni Vamos a esperar los resultados finales Horacio Estoy haciendo gaseosa Chuk Digo Lilia Camilo Aquí maestra Jimena Bienvenidos A la casa más loca de todas Bienvenidos A la mansión de los políticos Pero chicos ¿Por qué esa cara? Si la mansión es un éxito rotundo Es que No te puedo contar Si puedo No puedo Si puedo No Pero Bueno Voy a decirlo yo Que soy el favorito del gobierno Está muy equivocado Yo soy el número dos Tipo Hugo Javier acá Realmente Yo mío soy el número dos Callate Bueno chicos Cuéntenme ¿Por qué esas caras? Lo que pasa Locutor Imperialista Es que Desapareció El presidente ¿Qué? ¿Desapareció el presidente Fernando? No El presidente del club de fans de Jonas Brothers Claro que Fernando Nuestro presidente El creador del cambio El pastor Del socialismo del siglo 21 Bueno Bueno Cami Ya entendí Jorge ¿Vos también estás triste? Me caía bien Al final El barbita este Por más de que Era más rompeola Que mi coreano Con su libreta Pero me caía bien Y vos Federico No te puedo creer Que estás triste Es que No puedo creer Pero Le extraño A mi Compatriota Fernando Pero si vos siempre quisiste ser presidente Y ya sé ¿Y qué tiene que ver Compatriota? Y si Fernando no está Vos sos el presidente El segundo al mando O sea que Compatriota Yo soy Mis Paraguay Ya no más Segunda princesa No El number uno Sí Música De Fiesta con Pachota Bueno chicos Ahora a buscar a Fernando Ya mismo Voy a preguntarle a Clary No entendé Pio papá Fácil no es Mirá Pero Esto es una boludez Seguro un bolcheví Que habrá inventado esto Pero se hizo de plata Bolú Entonces no Es un bolcheví Que es sucio Es un bolcheví Que es buena onda Chicos Paren todo Fernando desapareció Gran cosa Lucho el expresidente No desapareció Con 16 millones de dólares Y nadie dijo nada Pero no entienden Si no vuelve Fernando El reality se suspende ¿Qué? Pero Yo no puedo volver todavía Tengo que eliminar a todos los socialistas Y eso no es lo peor de todo Y ya lo ve Y ya lo ve Soy presidente De otra vez Espera Roto Ya sé quienes están detrás de todo esto Decalé Apurate pues Yo también quiero entrar al baño Ehh Se me acabó el papel higiénico Pásame en la Constitución El papel higiénico Lo inventaron la Unión Soviética Bajo el gobierno de Buda y Lao Tse ¡Tonta!